Ahora me complace muchísimo poder conversar con un buen amigo. Nos acompañó en la celebración del 71 aniversario de la televisión dominicana cuando Luna Llena se convirtió en un especial. Si yo digo que voy a conversar con Rafael Corporán Quesada, algunos pocos sabrán quién es, pero si yo digo que voy a conversar con Corporancito, todo el mundo sabe quién es. Bienvenido a Luna Llena otra vez. Muchas gracias, muchas gracias, Lisette. Y gracias por la invitación. Disfrutamos mucho de la celebración del 71 aniversario. Yo estuve en el año 78 junto con mi madre, mi tía Rosa, Casandra de Mirón, estaba Josefina y Papa, en el aniversario que se hizo en aquel tiempo. No recuerdo cuánto, tengo un video por ahí. Prometo mandarme. Ay, sería fabuloso. Igual está aquí en los archivos del canal porque RTVD tiene una memoria audiovisual ahí que vale oro. Esa es la verdad. Nos encantó que estuvieras porque viniste por ti, pero viniste también por Rafael Corporán de los Santos. Ese hombre a quien todos recordamos con cariño y gratitud porque fue un hombre que hizo mucho por la gente, pero además en los medios dio cátedras como empresario, como radiodifusor y demás. Y tú tuviste una participación muy importante. Bueno, sí, realmente vivo con el orgullo de ver las cosas así como tú no las mencionas. Yo creo que Papi fue una persona que fue un transformador en donde quiera que estuve. Él, tanto en la parte de cuando fue locutor, cuando fue propagandista, cuando fue empresario de la radio, cuando fue también empresario de la televisión. Y en cada sitio dejó una, en la misma sociedad, dejó un mensaje. Yo, en muchas ocasiones yo decía que la mejor forma de nosotros tener una mejor sociedad es Sembrando Ejemplos. Claro. Y yo estoy seguro que tal vez esto no se puede escribir ni valorar, pero estoy seguro que en muchos barrios mi papá le quitó armas a la gente. Porque cuando una gente veía que el ejemplo de un señor que salió de un barrio y estaba ahora dueño de una emisora, le decía, mire, a esa mamá le decía, déjese de estar en eso y haga como está haciendo aquel. Claro, así es. Y esos ejemplos son los que nosotros creemos que el país debe tratar de emular. No porque sea Corporal de los Santos, sino que hay muchos corporanes en este país. Sí, eso es cierto. Y mucha gente que está haciendo lo correcto para que nosotros, cada día el país sea mejor. Y ojalá que nosotros podamos, cuando veamos esos ejemplos, mantenerlos y perpetuarlos y como también expresarlos, multiplicarlos. Sin duda, esa es la única manera en que podemos transformar la sociedad y lograr ese nivel de civismo y de educación que necesitamos todos. Tú, desde pequeñito, estuviste al lado de tu padre y viviste todo aquel proceso. Y sabemos que en el momento en que él asumió una función pública, como alcalde, tú asumiste entonces la dirección de las emisoras, ¿verdad? Y ahí comenzó a expandirse todo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, realmente, la experiencia con mi padre fue muy linda porque tan pronto yo tenía vacaciones, yo tenía que trabajar. Y cuando yo me gradué del colegio, que yo pensé que ya, por fin me gradué. Sí, te liberabas. Me van a mandar un carro. No, un carro para que tú lo pagues, trabajando en el circuito. Ah, pero esa es la parte de la enseñanza. Y entonces, sí, siempre nos mantuvimos en varios departamentos, tomando varias, cumpliendo sus intuiciones. Cuando participa en la campaña del 86, ahí sale electo, digo, él sale electo, pero entonces se negocia la sindicatura con fello y se le da, en vez de hacerla, queda peinado. Y entonces, él tenía ya unos equipos de grabación que había comprado. Ahí surge el sábado de Corpran. Con esos equipos, él como que se motivó y la experiencia que tenía de la radio, quería llevar a la televisión. Y cuando pasa eso también, conjuntamente Balaguer lo elige para que sea el 90, el candidato a síndico de nuevo por el partido reformista. Y en ese momento, yo como hijo mayor, paso a ser el presidente del circuito, forzosamente. Yo, un joven de 22 años, y teniendo a un jefe como mi papá, era tremenda, tremenda situación. Pero supieron hacerlo, porque yo sé que él nunca se desligó tampoco de esa supervisión y demás, ¿no? No, 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 no. Entonces, sucedía algo que él trabajaba con el ayuntamiento como si fuera una empresa privada, pero el circuito corporal o Radio Popular era una empresa pública. Había dicho, mándame 12 cajas de muertos, mándame un operativo para tal sitio. Porque hacía mucho servicio social. Todo lo pagaba el circuito corporal. Y era yo, entonces teníamos que estar haciendo hasta dos y tres nóminas para poder manejarlo y pagarle a los empleados. Porque era una situación bastante emocional. Qué historia, ¿eh? Qué historia. Sí, cuando me decía de la parte de la radio, ¿qué sucede? Yo me crié y me considero todavía ser un radiodifusor por los conocimientos que adquirí a nivel de lo que es el país, las reglas de comunicación y todo eso. Y es una pasión la parte de la comunicación y la radio me encanta. Y entonces en esos momentos cuando tuvimos la particularidad también de estar un poquito más tranquilos con ese señor en el ayuntamiento, vimos unas oportunidades de expansión del circuito y del noticiero popular que era también, como siempre lo dijimos de él, era la cabeza de la noticia, de la opinión del día. O sea, tú ibas a las redacciones de los periódicos y todo el mundo oyendo. Se alimentaban de noticiario popular, claro, de noticiario popular. Y entonces nosotros hicimos un diseño para entonces crear lo que fue el circuito corporal. En ese tiempo que nuestro padre estuvo fuera y con el conocimiento técnico ubicamos la zona, las antenas, la característica de los medios para la zona donde iban a estar. Y logramos expandirlo de tres emisoras a doce. De tres emisoras a doce. Se dice rápido, pero un proceso que implicó mucho esfuerzo. Sí, claro. Acuérdate que hay que instalar una antena, ubicar sus permisos. Así es. Y también cada uno, gracias a Dios, cada uno de esos proyectos fueron fructíferos económicamente porque empezaban a producirse cambios en el país, a desarrollarse la comunicación en otras áreas. A veces las emisoras en esos tiempos, estamos hablando de 94, 95, eran 25 pesos una cuña. Cuando llegó el circuito corporal, entonces todo el mundo se benefició. Claro. Porque las cuyas subieron de precio. Obviamente, obviamente. Y entonces se inició la competencia. Echando una mirada atrás, corporancito, y evocando todo aquel proceso de esfuerzo, de trabajo, pero también de logros y servicios. ¿Sientes que valió la pena? Voy a dejar la pregunta en el aire, porque tenemos que pasar ahora con la reportera de la central de noticias, Yunairi Almanzar, que se encuentra en el Palacio de Justicia. A propósito de noticias, y nos informamos y regresamos con la entrevista. Adelante, Yunairi. Había solicitado aquí en audiencia cinco prisión preventiva sobre la base de la gravedad de la adulteración de más de 16.000 casos en la base de datos del Ministerio Público. Habíamos establecido el gravísimo impacto que esto implica, no solo para el Ministerio Público, para el sistema de justicia y para la sociedad. Y el juez así lo acogió, dictando primero la complejidad del proceso, por entender que tiene todas las características de un caso complejo. Asimismo, el juez resaltó que es un proceso hecho conforme a la Constitución Dominicana y a las leyes procesales, una investigación amplia, profunda, con pruebas más que suficientes, con una imputación precisa de cargo de parte del Ministerio Público. Y en ese sentido, dictó 18 meses de prisión preventiva a estas cinco personas en distintos centros, por ejemplo, uno en el CCR San Pedro, otros tres en Najayo y otro en Najayo 17. Asimismo, los dos casos de prisión domiciliaria que el Ministerio Público solicitó con impedimento de salida, a aquellas personas que colaboraron y admitieron los hechos, unidos también a cinco personas más. En total, siete personas imputadas aceptaron los cargos que el Ministerio Público ha presentado en esta medida de coerción. Para la continuidad del proceso y de la investigación, es evidente que el Ministerio Público va a continuar profundizándola, no sólo con respecto a las personas que ya hemos solicitado medidas de coerción, sino a aquellos como algunos fiscales y otras personas que no han sido presentadas a medidas de coerción. Vamos a decir que en esta primera etapa para el proceso. En la gestión de la señora Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, el Ministerio Público tiene un compromiso con investigar todos los hechos punibles. En este caso, esas investigaciones nos han llevado a nuestra propia casa en un caso en el que lamentablemente personal al que se le otorgó la confianza y tenían la obligación de proteger y gestionar la base de datos del Ministerio Público, se asociaron, convirtieron en una estructura criminal para, a cambio de soborno, en una operación típica de lavado de activos, retirar o adulterar más de 16 mil registros. ¿Cuándo darán los nombres de esos fiscales que están involucrados, magistrada? Yo menciono algunos nombres de fiscales, nos gustaría saber, realmente es muy subdisciplinario, también nos interrán. Bueno, ya... ¿De que el caso de Sony, de Independencia, fue suspendido ya, no sé si por este caso o por otro? Ya por este caso y otras imputaciones que le hace la inspectoría, ciertamente ese magistrado ha sido suspendido, por igual hay una investigación penal que tiene la Dirección General de Persecución. Y como hemos establecido, hay varios fiscales que están bajo investigación. Ustedes saben que el Ministerio Público no acostumbra a dar nombre hasta que no hace la imputación preliminar de cargo. Pero en su momento, igual que todo, porque el tratamiento que le estamos dando, como es nuestra obligación constitucional, es sea de adentro de la casa, como es este caso, sea de afuera, nuestra obligación es únicamente con la Constitución y con las leyes. Bueno, ya escucharon, ya escucharon... Gracias, gracias a Yunair y González. Escuchamos a la Procuradora Fiscal Jenny Berenice. Obviamente se refería al caso de los fiscales, el entramado con policía y demás, que borraban fichas a tanta gente. En un caso lamentable, esa llamada Operación Gavilán. Bueno, retomamos la entrevista, Corporancito. Yo dejaba en el aire la pregunta de que a propósito de toda esa impronta que dejó Corporán, tanta labor social, que se volvió un icono popular, por el carisma que él tenía, pero también por la obra que realizó, por la difusión de su trabajo a través de los medios, la función pública que ocupó a nivel municipal y demás. ¿Cómo se sienten tus hombros como hijo mayor? Aparte de un orgullo, presumo, obviamente. Es una carga, es un compromiso. ¿Qué tal? Bueno, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Y como te decía al principio, nosotros, la familia vive orgulloso por haber sido parte del legado de Corporán de los Santos. Reconocemos que tenemos una misión que no ha terminado, que es la de proyectar y devolverle al pueblo todo ese amor que nos sigue dando él. Porque aquí, por ejemplo, yo tengo muchísimas caras que me ven a mí, pero nos vemos el sábado de Corporán o nos conocemos de cosas en la calle. Y todavía mi padre desde el cielo me sigue abriendo puertas. Qué bonito. Desde el cielo me sigue abriendo puertas. Entonces, nosotros también tenemos una deuda con ese cariño que se ganó Corporán. Y sé que está pendiente. Y nosotros tenemos varios proyectos. Y varios proyectos, ideas, sueños, que esperamos pronto poderlos materializar, contar con el apoyo también de ese pueblo que está por ahí. Y devolverle, como le digo, muchas de las cosas que le dieron en cariño a él. Eso es verdad. Que le pertenece. Y este canal ha jugado y juega un papel importante en esa historia, ¿verdad? Claro que sí. Yo no sé cómo te sientes tú cuando has llegado aquí, sobre todo en esta nueva etapa, y ver lo que se está haciendo, conectarlo con todo aquello que se vivió. Claro. Yo pienso que, como decimos, hay un refrán que me encanta, que es que aquel que no conoce su historia es capaz de volver a cometer los errores. Claro. Entonces, a mí me encanta que nosotros rescatemos todo este orgullo dominicano que hay aquí y que también es el que se está generando. Porque también da mucho placer ver la visión que, imagino, va a marcar un precedente hacia el futuro en la generación de nuevos talentos, como lo que está haciendo la administración de Iván y todos los talentos que le están acompañando. Y sí, nuestro padre, la voz dominicana, era una de las instituciones más prestigiosas de toda América. Claro, claro. El que salía de aquí era un artista aprobado. De primera. Correcto en el hablar, sea en el área que se mantuviera. Mucha exigencia. Y yo sé que aquí, de aquí se forjó también un buen lazo entre mi padre, Johnny Ventura, y el doctor José Francisco Peña Gómez, que los dos fueron locutores y estuvieron ahí muy tiempo pasando por esa etapa. Y aparte de todo, como ya mencioné, tengo parte de mis tías. Así que, ¿quién no ha tenido un roce con una figura de este palacio radiodifusor? Y que parte también de nosotros, es nuestro legado también, este trabajo que él está haciendo. Qué bueno, qué bueno. Tú estuviste muchos años viviendo fuera del país y has regresado. Sí, yo salí en el 2008, medio peleado con papi. Y yo, bueno, ya yo no vuelvo a pelear con papi. Me fui, hice una, me adapté, tuve en Texas, al fallecimiento de él, regresé a Miami para estar un poco más cerca del país. Claro. Y recientemente regresé a darle seguimiento, a cuidar a mi madre que estaba aquí. Qué bueno. Yo soy jurídico de ella. Qué bueno, qué bueno. Nos alegra mucho. Yo espero que todos esos planes que tú mencionas y que incluyen la figura de tu papá, que quedó como una figura de todos los dominicanos en realidad, puedan concretarse. Claro. Porque son historias que las nuevas generaciones también tienen que conocer y aunque ya se haya ido, lo pueden asumir como una referencia. Entonces, yo espero que puedas concretarlo. Cuenta con nosotros en lo que podamos ser de utilidad. Sí, muchísimas gracias. Tú estás más bella cada día. Ah, qué lindo. Muchas gracias. Miren, hablando del director, la historia de Iván Ruiz comenzó un 22 de abril del 2022. Como director, con una gran responsabilidad que asumió con gallardía y con una visión muy clara. La producción ha preparado algo para evocar eso y rememorar lo que ha sido todo este proceso. Todo el que tenga la actitud y la pasión, yo quiero que me acompañe en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transmitimos en la frecuencia de los valores, en la onda de las emociones. Somos la pantalla infinita de tu vida. RTBB, tu televisión pública.